Gracias a la confianza de los salvadoreños por obtener información veraz y oportuna en el trabajo policial, hemos llegado a los 12.000 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, arroba comunicación PNC. Esta herramienta tecnológica ha permitido fortalecer el trabajo que la Policía Nacional Civil desarrolla a nivel nacional, ya que permite la denuncia de hechos delictivos. Continúa informándote a través de arroba comunicación PNC. Secretaría de Comunicaciones, Policía Nacional Civil.